Nos vamos del Riazamar, ahí lo tenéis Hola, hola, pues sí, nos vamos del Riazamar Pasamos por la puerta del desierto en Rissani Si habéis visto el capítulo anterior, llegamos al NIF, su gran palmeral Visitamos a Mohamed Uyuri con sus trilobites Sacamos dinero para poder continuar el viaje Y recorrimos la carretera de montaña que cruza el Jebel Sagron Dirección a Tinergir, donde realizamos la comida con nuestros amigos Para posteriormente visitar los gargantes del Todra Dividiéndonos en dos grupos, que ahora os contaremos Opa, chavales, bienvenidos a las gargantas del río Todra Estamos en Tinergir Guapo, tío, son impresionantes No me canso de venir aquí nunca Ya sé que es una guirigada, pero es que es muy bonito Guapísimo, tío, sí, señor Las gargantas del Todra, famosísimas, ¿quién no nos la conoce? Paredes de 300 metros de altura, ojo, eh Y duran más o menos, la parte importante, más o menos dura un kilómetro Hay zonas en las que apenas hay 20 metros de ancho No sé si sabéis lo que significa el nombre de estas gargantas, Todra Pues significa oliva en derebel Hace referencia a todos esos olivos que hay Y si vais por ahí los veréis alrededor Son una pasada Y luego la carretera que sube hacia arriba es impresionante ¡Qué barbaridad! ¡Ay, que no puedo quitarme las gafas tan despacio! ¡Que me caigo! Bueno, aquí está Baja al río Todra Y además hay un manantial aquí Que viene de la roca No sé qué es el que se junta Lo curioso es que aquí hay agua y se acaba ¡Qué chulo, eh! ¡Fua! Hola, 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 de nuevo Pues os voy a explicar un poquito el mapa Si habéis visto el capítulo anterior Que recorrimos desde el desierto En la Gran Duna En el Elcheví Llegamos a Rizani Cogimos la nacional número 12 Hasta al Nif Aquí lo marcó Subimos la carretera y el puerto de montaña Que divide la montaña del Llebel Sagro Que es parte sur de Marruecos Pre-Atlas El Atlas lo tenemos un poco más arriba aquí Y terminamos el vídeo anterior en Tinergir Aquí, donde comienzan las gargantas del Todra Os pongo aquí el nombre Aquí el grupo se va a dividir en dos La parte que quiere ir por carretera Va a recorrer la nacional 10 Que os marco aquí con esta flecha Para llegar a las gargantas del Nadés Y otros dos nos vamos a subir las gargantas del Todra Para ir a Tamte Tuch Y enlazar la famosa pista Que va de Tamte Tuch Hasta el inicio de las gargantas O mitad de carretera de las gargantas Que puedes bajar Hacia las gargantas del Nadés De esta forma conseguíamos Ver las gargantas del Todra completas Y recorrer las gargantas del Nadés completas El día de hoy comienza aquí En Todra Así que veréis como subimos Enlazamos por Off-Road Bajamos las gargantas del Nadés Y luego utilizando la carretera nacional Que nos lleva a Guarzazate Terminaremos nuestro viaje Haciendo un poco de Off-Road Y dormiremos en Air Benjado Con esto y un bizcocho Comentamos en el vídeo Mira los burritos Tanta que chiquititos El otro grupo ya estaba llegando a las gargantas del Todra para visitarlas Los otros ya nos habíamos adelantado un poquito Íbamos un pelín más rápido Para intentar realizar el enlace por Off-Road Y el recorrido por más que teníamos Ellos nos iban a llevar ventaja por la nacional Entonces tiramos un poquito con un ritmo más alegre Y aquí nos hemos separado Y luego nos volveremos a juntar en Air Benjado ¡Gracias! Y mientras Miguel y yo estábamos subiendo la carretera R703 En dirección a Tantetucha ¡Gracias! 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 Y ya estábamos subiendo laribundación ¿Cова que proyecta? Sí, de la cuatro no Porque yo vi con la segunda ya Pero de la siete tiene Sí Sí, porque esta grabo poquito Espera O se me quedó encendida No, gasta mucho A mí me pasa igual Igual, ¿eh? joder, me tengo que comprar un rollo de esos de tres baterías claro, espera, voy a apagar esta sin filtro esta es de 106 sótanos es de helicóptero la 390, vendo a 390 nunca a campo siempre garaje, nunca circuito repostada la gasolina, comenzamos ya a realizar la pista que une las gargantas del todo de la Rolta Dess como veis están plenas obras, esto lo van a acabar asfaltando pero bueno, tuvimos suerte porque prácticamente el 80% todavía es pista y la verdad es que vale la pena recorrer esto que sea por el paisaje la pista en realidad es una autopista pero de tierra bueno, pues esta es la pista que une toda Draconda Dess muchos la recordaréis y están arreglándola hemos hecho hasta el albergue y ya era todo asfalto a partir del albergue se ha quedado en gravilla unos 3 kilómetros y esto hasta ahora, pues ya habéis visto las máquinas se ha quedado en pista pista, pista chipmunk pero bueno, genial o sea, no... bien a mí me gusta más esto que la carretera, la verdad me gusta Un poco de gafas Me pasé con el gas y no fui capaz de pararla y seguir enfrente, y los logreros, porque había una zanja como un mundo, y paré y se giré para la cara. Yo decía yo, y mucho tarda. Me pasé con el gas y ya no daba frenado el cacharro, pero como te entra en la vez, además te jode, porque eso no quiere pararse, no quiere pararse, ya ves, bueno, está bien la pistilla, a ver, guay, nivel fácil, también está guay, ¿no? Podría ser más difícil, podría ser más, como antiguamente, igual que en algún tramo un poco más, más virgen, pero vamos, tiene pendiente de que está todo arreglado, mira. De hecho, no hay cauce de río, ya ha desaparecido, es que no lo entiendo. ¿Cómo se puede hacer una obra y matar un río, tío? Es un poco raro, ¿no? O sea, a mí me parece, esto parece una mina, una captera, no parece, no sé, yo esas cosas no las entiendo. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, tío, todo es el progreso, el progreso, el progreso se carga el cauce de un río. Aunque he visto que hay mucha tubería, igual están entubando para que el agua siga curso, ¿sabes? Para no matar el agua. Pero es un poquito penoso, tío. Mira a la gente esta que está, a ver si... Estos vienen a pedir pasta. Ya nos pasó la última vez. Vivian ahí en unas cuevas. Os pongo aquí un vídeo del 2018. Mirad. Es una pasada. A nuestro compañero Luis se le saltaron las lágrimas, tío. Súper emocionante lo de las niñas. Mirad, mirad, mirad. Lo dejo aquí un poquito larguito, mientras hoy íbamos por aquí pisteando. El 2018 fue... ¡Buah, tío! Un sentimiento fuertísimo, tío. Fue la hostia. Ahora no sabemos si tenemos que ir para un lado o para el otro, para aquí y para allí. Yo ya no estoy seguro. El cauce del río está a la izquierda. Deberíamos de ir a la izquierda, pero no. Tal vez han hecho aquí una curvita. Y luego la gente que vivía aquí en las cuevas, ya no las he visto en las cuevas. Con su ganado. ¿Dónde están, tío? O sea, los han alojado, les han facilitado trabajo. O sea, es que esto afecta... Ya sabéis, ¿no? Una obra de envergadura afecta a la fauna, afecta a la flora, a animales, tal. Y si había gente aquí, como había... Yo puedo decir que había porque estuve aquí viéndolos. Esta gente ya no puede estar aquí. Y cuando las falten, ya no salen a la carretera a hacerte una foto contigo y que le deshundir. En fin, a buscarse la vida con el ganado y con esas cosas. No sé, resulta raro. Pero bueno, aquí seguimos. En vivo y en directo, chavales. 2024, mayo. Todo aquel que no hizo las pistas de Todra al Dades o Dadesa al Todra, que sepa que solo va a poder volver a verlas en vídeo. Ya, esto le queda nada para estar asfaltado. Meses o un año o dos. Pero bueno, está bien. Si tienes una trail grande, no tienes mucha pereza... Perdón. No tienes mucha... No eres muy abezado con el offroad o no quieres offroad complicado. Venir a hacerla, ¿eh? Vale la pena. Tiene su cosita, joder. Está guay. O sea, a mí me gusta. A mí este rollo de trail me mola un montón. Así que nada, os invito a venir a verla. Como os digo siempre, esto es gratis, chavales. Pues venís aquí, hay un poquito de gas. 5 litros de gas off aquí la acabo de echar para hacer las pistas. Como si un perro... Pues me he cargado la gasolina. ¿Por dónde vamos, tronco? Mira el cortado, tío. Mira, mira, mira la pista por dónde va. Por allá abajo. Qué guapo, ¿eh? No quieres vivir en casa. No puedes conseguir eso le hacemos conatus. Yo no puedo hacer que muermo en casa. Olen C16. Lo conmigo que mu church conmigo. Sincal entonces. Qué guapo,iss RS. Él sabía conmigo. stationaryity no tienen rito. Entre vamos con mucho casa. Si me g care de… ��. Le 해요00 triste. Pero lo vemos que él no viaja en Ger. Qu這個是 užas א you. si ha conseguido再來 un poco. Gracias por ver el video. 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 No, 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 I don't think so, no, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so, no, 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 I don't think so, no, 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 it's never... Esto sí, se merece un... Esto es gratis. ¡Qué pasada! Mira que es un sitio turístico y visitado, pero es que uno se cansa de volver a ver esto, es una maravilla. Llevo dos baterías hoy, va a salir un vídeo de la hostia. No sé cuántos lleváis de vídeo ya, pero igual hay que acabar el capítulo. Y nos queda la mitad. Que no, que no, que no, que no nos vamos. Nos queda la mitad, pero ya queda muy poquito y creo que eso está gustando el día. Vale mucho la pena llegar hasta ahí, Benjado. Así que ponemos los guantes, nos bajamos al puerto de las gargantas del Dadés y continuamos ruta. ¡Gracias! Y recorriendo la carretera que nos lleva a Nacional, dirección sur, llegando a Boulmán, el Dadés, haremos un repostaje rápido para coger gasolina y ya nos dirigiremos directamente por la Nacional principal hacia Guarzazate, en busca de las últimas pistas en Ait Benjadoop. Aquí andamos, nos quedan 9 kilómetros para Ait Benjadoop y nos gustaría llegar por Capo, bueno, por pista. No me digas, sí, se ha ido de largo. Yo pensé que me veía, como voy dejando la estela de polvo, pero no. Claro, es que con el polvo le tapo el camino y no se ve bien. Sin duda, este es mi momento preferido para rodar, en las puestas de sol. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La llegada a Iberjado es muy fácil, son pistas muy sencillas, como podéis ver, pero tiene un encanto especial poder llegar por ahí, de hecho en la parte final se rueda por encima del cauce del río, que según determinadas épocas puede llevar mucha agua, en este caso está prácticamente seco, a estas alturas ya corre muy poquita agua. Ya estamos casi, casi, fijaos que ya estamos llegando, ahí están las dos primeras portadas de entrada a la casva o al cazar, la verdad es que es una pasada, no sé si lo habéis visitado, pero este sitio es realmente bonito. ¡Esto es gratis señores! ¡Aid Benjadu! Pues ya lo veis, objetivo conseguido. Nos hemos plantado en la puerta de la más famosa casva de Marruecos, a Aid Benjadu, y nos hemos hecho unas fotos de rigor. Ya con esto llegamos al final del vídeo, no hay marchéis porque todavía vamos a cruzar el pueblo con la moto por el medio. ¡Gracias! 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 Y llegamos al aparcamiento de nuestro hotel, está bien pegadito a la casva, un hotel con una piscina pequeñita, ya estaba el resto del grupo como podéis ver, habían llegado y algunos había bañado y nosotros, pues eso, casi casi con la noche, pelín tarde, pero habíamos hecho muchos kilómetros, estábamos muy muy satisfechos del día de hoy, así que os dejamos con las últimas imágenes y con esto nos despedimos hasta el siguiente capítulo, que saldremos de Aid Benjadu hacia Marrakech. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!